Aquí mi buen y mi vuelo comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y hoy os traigo unas filtraciones, bueno, del señor GeForce respecto al evento y bueno, luego una filtración de Reddit respecto al nuevo agente que va a salir que bueno, lleva tiempo esta filtración pero me apetecía comentarla ahora Bueno, por aquí tenemos esta pequeña imagen del fondo que vamos a tener desbloqueable del evento que está muy bonito y de este aspecto de Twitch para, bueno, esto obviamente se podrá desbloquear con los alfapacks del evento, este aspecto de Twitch y además la tarjeta de jugador que está bastante chula, quiero esta tarjeta de Twitch, mola muchísimo, vale por aquí vamos a tener una de las imágenes del evento que es un kunai amarillo ahora veremos un poquito más en detalle cómo funciona esto, como veis ahí hasta 100 kunais ok, y por aquí parece ser que hay como una especie de altar, que ahora hablaremos también de este altar y cómo funciona, vale, estas son las tres imágenes filtradas por así decirlo a grosso modo y ahora vamos a hablar de esta que como veis se ve fatal, pero vamos a descifrarlo aquí vale, se ve muy chiquitito, ya lo siento, pero es que claro, es una filtración y es como se ve, vale bueno, son las reglas del Rengoku, vale, se va a llamar Rengoku el evento esto, vamos, todos los que os guste la cultura japonesa, otakus, os va a gustar, vale y bueno, como veis va a ser un 5 contra 5, capturar los puntos y en un skyscraper en un, ¿cómo se llama este mapa en español? en rascacielos, vale, modificado o sea, va a ser el mapa de rascacielos, pero modificado como se hizo en su día con territorio remoto en el evento de extraer la hierba pues, que no sé si puedo decir estas palabras en Youtube, pero bueno el evento de robar la hierba a verde, pues igual, pero en rascacielos, vale y por aquí dice que va a ser, vale, que hay que, a ver, es que va a ser como no sé si habéis jugado, va a ser como una especie de dominio, vale, o de punto caliente no sé si habéis jugado Call of Duty o juegos así, va a ser pues eso, holdear unas banderas aguantar unas banderas y imagino que irán sumando puntos, vamos a verlo siempre bien, vale va a ser un 5 vs 5, sin fuego amigo, 10 minutos de ronda, con respawns y sin fase de preparación o sea, un modo ágil, va a ser como un duelo por equipos esto está muy bien porque los eventos yo creo, personalmente, que tienen que ser con respawn tienen que ser así, rápidos, tienen que ser eventos que sean divertidos de jugar no que tengas que dronear, tryhardear y todo el rollo, vale, yo creo que tienen que ser así los objetivos, tienes que pelear los altares para ganar, es que esto no me sale la traducción favor, que es como, ay, es que no me sale la traducción, ahora, bueno, tienes que ganar como puntos, vale, y tienes que obviamente bloquear al equipo enemigo de que te quite el altar, vale, va a haber que mantener unos altares, como veis va a haber uno en dragón los altares que hemos visto antes, y luego el equipo que gane 300 puntos de favor no me sale la traducción de favor, lo siento mucho, bueno, si alguien lo sabe que lo dejo en los comentarios mira que sé lo que es, pero no me sale, lo tengo ahí, pero bueno, el equipo que consiga 300 puntos vale, o el gana el equipo que consiga 300 puntos, o cuando se acabe el tiempo el equipo que más puntos tenga, vale dice que hay un total de 8 altares, es que claro, ese número con esta con este, es que no se ve, tampoco se le puede meter zoom hay un total de 8 altares, parece que pone, pero solo 3 están activos al mismo tiempo vale, entonces van a haber 3 altares en los que haya conflicto los altares se resetean cada 2 minutos es decir, que van a haber 8 altares, perdidos por el mapa, no sé cómo van a entrar 8 altares en rascacielos imagino que uno por sala molará mucho cuando se activen 3 altares en la misma zona que no estén separados, que estén todos juntos eso va a estar muy guay, entonces la idea es que se van a ir activando altares cada 2 minutos se van cambiando y hay que ir como capturándolos ya os digo, tiene muy buena pinta, porque parece un modo como muy arcade y puede estar muy divertido de jugar durante, bueno, las 3 semanas que dure este evento, por cierto, ¿cuándo saldrá el evento? de eso no hay fecha todavía yo estimo, estamos en abril yo estimo que a finales de este mes el evento estará, como muy tarde más o menos, pero bueno aún queda, o sea que no se sabe y luego, el equipamiento todos los operadores, todos los agentes van a tener 200 de vida escopetas y kunais explosivos que... esto no sé lo que significa vale, y que pueden vale, es que no lo leo bien climb, vale, pone climb y luego van a tener todos los personajes la habilidad de Oryx es decir, que vas a poder subir por las trampillas imagino que el mapa, como está modificado habrá muchas más trampillas de lo que hay en rascacielos habitual porque bueno, en rascacielos pues no es que haya muchas trampillas, la verdad entonces esto lo que va a hacer va a ser un poco pues modificar el mapa para que se pueda aprovechar y luego algunos agentes pueden disparar kunais envenenados y otros van a tener kunais que tiran flashes y otros kunais como si fuese el gadget de Nomad es decir, que cada agente supongo o sea, habrán como yo que sé, 8 agentes para seleccionar no sé cuántos van a haber no lo han dicho todavía pero imaginaos van a haber como 8 agentes de esos 8 pues 2 a lo mejor tienen flashes 2 tienen o 3 tienen lo de la Nomad y el resto tienen pues lo de lo de los kunais que envenenan entonces imagino que bueno que con tu equipo te organizarás y será intentar matarse así que escopetazos y kunais que te pueden pues ayudar puede estar muy divertido el evento sobre todo me llama mucho la atención el kunai obviamente de la Nomad que tiene el gadget de Nomad puede estar muy divertido empujar a los enemigos y luego darles con la escopeta así que prepararos porque va a ser un mapa que se va a reventar 10 minutos con escopetas o sea, el mapa va a acabar reventado y bueno 200 de vida o sea, que va a haber que disparar bastante también a los enemigos y recordad que las escopetas el tema del headshot no lo llevan muy bien así que los 200 de vida van a ayudar y este va a ser pues lo dicho el evento tiene muy buena pinta y tengo muchas ganas de que salga la verdad es que tiene muy buena pinta porque el último que salió bueno, si contamos el del Six Invitational a mí el evento del Six Invitational no me gusta o sea, creo que lo jugué una vez y ya y poco más la verdad porque el anterior ya no me acuerdo cuál fue el anterior fue así, el de las bolas de nieve que tampoco estuvo relativamente bien estuvo guay la idea pero no estaba muy bien ejecutada veremos a ver este porque este tiene mucha mejor pinta y luego ahora pasamos con lo dicho el agente que está filtrado bueno, aquí vamos por partes todo lo que veis azul está en desarrollo ¿vale? porque esto yo ya sabéis que he probado el juego bueno, las actualizaciones en la fase alfa por así decirlo que nos invita a Ubisoft muchas veces y en la fase alfa hay un montón de cosas que están con este color este color significa que está por desarrollar ¿vale? que aún no le han puesto pues imagen como tal así que que sepáis que pues eso que por ejemplo el gadget creo que la mano también es azul si os fijáis todos estos colores están por definir entonces no le hagáis ni caso a los colores está en el mapa de Esmeralde Plains el nuevo que tiene que salir dentro de poco por cierto así que bueno eso no es tampoco una filtración extrema y bueno vemos el personaje tiene unos guantes amarillos parece que especiales obviamente imagino que para agarrar el gadget que lleva ¿vale? y vamos a ver qué es lo que hace que lo que hace los que habéis jugado Valorant pues sabéis lo que hace los que no habéis jugado Valorant pues ahí veis un gadget que va rebotando según lo tires por el suelo y va generando una especie como de humo que bloquea en Valorant este humo hace daño aquí en este juego dudo mucho que el humo haga daño lo que sí que hará daño será la explosión que hace a posteriori claramente es un agente que va a servir para colarse dentro de los puntos bloqueando toda la visión que tengan los defensores y poder imagino que plantar y demás entonces bueno es un personaje que los C4 se van a hacer bastante counter que Warden le hará counter ojo cuidado que por fin tenemos a un personaje que Warden porque bueno sí está Jin pero es que Warden y Jin es que no vale porque es que al final aunque veas a través de las flashes de Jin Jin entra corriendo y es un tiroteo puro y duro y Warden no se puede mover esto sí te puede ayudar porque esta gadget lo va a usar el equipo entero lo de Jin lo usa solo Jin porque al resto del equipo le ciega esto como lo pueden usar todos aquí es donde Warden va a coger un poquito más de fama ¿vale? por fin madre mía porque vaya gente de mierda bueno cuando lo tira como veis parece que hace hasta tres rebotes y luego explota no sé si hará más y bueno veremos a ver porque este tipo de gadgets me dan miedo porque me da la sensación de que va a dar muchos problemas a nivel de bueno de bugs ¿no? de que va a dejarse cosas porque es que claro que rebote el suelo roto paredes rotas si la pared está rota el gadget sigue por ahí si no está rota rebota rebota cada X metros te quiero decir porque hay mapas en los que puedes hacer pasillos a base de romper paredes y si tiras esto ¿qué haces? ¿hace todo el punto de lado a lado? ¿tienes que tirarlo sí o sí rebotando? ¿lo puedes tirar recto? ¿tiene posiciones no sé? en plan hay muchas dudas ¿cuántos gadgets tendrá? que tiene pinta de que va a tener dos porque me parece que está un poco OP hace mucho daño la explosión mata la explosión rompe paredes hay muchas dudas pero está bastante bien la gente hay mucha gente que he visto que se queja rollo es que se parece mucho al del Valorant a ver Valorant y CSGO y Rainbow Six son juegos un poco hermanos entre ellos sí que es verdad que Rainbow Six se desvincula bastante de cómo funciona CSGO y Valorant al tener el tema de la destrucción al tener tantos personajes es otro estilo porque CSGO y Valorant se parecen muchísimo pero esto es otro rollo completamente y creo que aún así aunque sea otro rollo como son juegos hermanos habilidades que en Valorant funcionan también funcionan en Rainbow Six con lo cual yo no veo mal que metan habilidades que ya se han visto en otros juegos porque es que al final Rainbow Six es un juego que tiene muchísimo contenido tienes muchos agentes y llega un punto que si algo funciona en un juego que es similar también va a funcionar en Rainbow Six no hace falta inventarse cosas nuevas si ya hay cosas que funcionan como en este caso esto igual que Valorant pues le ha copiado las cámaras de Valkyrie con el agente ese del sombrero creo que es que pone cámaras bueno es que ahora mismo no me sé todos los agentes de Valorant pero vamos básicamente Valorant sé que tiene también ideas que han cogido de Rainbow Six así que Rainbow Six yo creo que también se puede tomar la libertad de coger cositas del Valorant y bueno por cierto que tampoco lo hemos mencionado el arma que lleva es nueva es que no estoy seguro si es la 417 de Twitch o es nueva es que con esta calidad de mierda que hay está complicado pero bueno las filtraciones es lo que tiene vale pero tiene toda la pinta de que va a ser el arma nueva que se filtró hace tiempo así que bueno parece que vamos a tener un fusil de asalto nuevo para un atacante y eso pues ya sabéis que siempre está guay igual que metieron la UCI de Zorn que está muy 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 chula pues que menos que también otra armita nueva y nada esto es todo lo que os quería enseñar espero que os haya gustado muchísimo este vídeo en el próximo chao chao chau chau